hola queridas amigas hoy nuevamente con ustedes espero que se encuentren muy bien les traigo hoy esta bonita manualidad es reciclada la podemos hacer con los frascos de vidrio que nos quedan en casa así que miren yo les voy a mostrar aquí cómo me queda y quedan muy bonitos a la hora de dar un detalle o también los podemos hacer para negocio y es una forma de reciclar y de cuidar el planeta entonces yo quería traerlas hoy y miren estas diferentes una botellita diferente y son adhesivos lo que le coloque acá y una vez esté decorada la podemos llenar de dulces o chocolates y es un bonito detalle que podemos dar o también si ustedes tienen su propio negocio o si aún no lo tienen es la hora de empezar bueno como ustedes saben yo tengo un canal principal de tejidos que se llama tejiendo con rosy allí pueden encontrar muchas manualidades hechas a mano tejidas así que las invito si no se han suscrito aún allí las invito a que vayan miren el canal me comenten se suscriban y también a que le den me gusta bueno vamos al vídeo pero no sin antes recordarles que me dejen un comentario un buen like y que si no se han suscrito a uno a mi canal lo pueden hacer de una vez para que no se pierdan ninguno de mis vídeos vamos a empezar haciendo lo que es el asiento del frasco así que voy a dar vuelta en la aguja y voy a hacer cuatro cadenitas 1 2 3 4 cadenitas en esta primera sello y vamos a empezar a hacer puntos altos así que para el primer punto alto hago una y dos cadenitas ahora voy a seguir tejiendo dentro de la argolla entonces ahí ya llevo 2 4 y así voy a tejer hasta tener 12 y miren aquí complete los 12 puntos altos y ahora voy a coger acá la cadenita miren las cadenitas que hice en la última y voy a sellar quedaría mi primer vuelta ahora voy a hacer 12 y ahí mismo voy a hacer un punto alto así que ahí tengo dos puntos altos en un punto y así mismo en cada punto voy a hacer dos puntos altos así que miren acá este es el siguiente hago un punto alto y ahí mismo 2 en el siguiente 2 y así a lo último voy a terminar con 24 puntos bueno y miren aquí estoy terminando así que voy a sellar acá en la primera cadenita con punto deslizado y termine la vuelta número 2 la vuelta número 3 la vuelta número 3 la vamos a trabajar de la siguiente forma 1 2 cadenitas y ahí mismo vamos a hacer un punto alto y el siguiente punto es sencillo así que ahí hacemos solo 1 en el siguiente hacemos 2 1 y así vamos a trabajar toda la vuelta aquí estoy terminando voy a hacer mi punto el que va solito y aquí voy a sellar y así vamos a trabajar toda la vuelta aquí estoy terminando voy a hacer mi punto el que va solito y aquí voy a sellar para la vuelta número 3 para la vuelta número 4 seguimos tejiendo entonces hacemos 1 2 cadenitas y ahí mismo vamos a hacer un punto más entonces dos puntos altos en un punto y este sería el aumento así que los siguientes dos puntos son sencillos así que empiezo hago un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto y en el siguiente 2 nuevamente 1 2 y en el siguiente nuevamente el aumento de 2 entonces son dos puntos y en el siguiente un aumento miren terminamos la vuelta número 4 y ahora vamos a hacer la número 5 así que empiezo con dos cadenitas y ahí mismo hago un aumento y ahora hago mis tres puntos altos sencillos 1 2 y 3 y en el siguiente el aumento entonces recuerden tres puntos altos en el siguiente un aumento y así hasta dar toda la vuelta y así miren terminé la vuelta número 5 voy a sellar acá en la primera cadenita y listo miren queda terminada y creo que con esto es suficiente porque es el asiento del frasquito y para la siguiente vuelta entonces estiramos la hebra damos vuelta y cogemos el punto por la parte de atrás sacamos sacamos y hacemos el primer punto alto y el siguiente exactamente igual miren es para que vaya quedando la cadenita por la forma por la parte de afuera así miren tal como queda este miren para que quede esa cadenita por la parte de afuera y se vea mucho más bonito ahí la terminación del asiento así que vamos a seguir tejiendo puntos altos por dentro hagamos toda la vuelta así y miren aquí estoy terminando voy a coger los últimos dos puntos que me faltan ahí miren y sellamos acá en la primera cadenita bien así y quedó listo acá ya lo que es el asiento así que para hacer el siguiente punto entonces estiramos nuevamente la puntada y ahí mismo vamos a hacer un punto alto ahora vamos a hacer una dos cadenitas vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos nuevamente el punto alto es una dos cadenitas nos saltamos el punto miren siempre me voy a saltar un punto entonces no como éste sino el que sigue y así es como me van quedando los espacios miren y miren aquí la termine hice mis dos cadenitas y ahora las voy a colocar acá en el primer punto que hice para sellar este mismo tejido lo vamos a seguir haciendo durante lo alto que querramos yo en este caso voy a hacerlo hasta lo último hasta acá así que estiramos el hilo y hacemos el primer punto alto ahí ahora una dos cadenitas no dejan por favor tan suelto más o menos cada tres vueltas vayan midiendo para que no les vaya a quedar de pronto muy apretada o muy suelta la puntada así que sigo tejiendo igual ahora sobre cada punto un punto y sobre las cadenitas y sobre las cadenitas entonces ella va a estirar y se va a ver mucho más bonita y miren lo que alisté para colocarle por acá por este lado y de seguro también se va a ver muy bonita así hice un cordoncito es simplemente dos hebras torcidas miren y vamos a colocársela miren aquí le acabé de asegurar ya la florecita y miren cómo queda tan bonito y bueno amiguitas si les gustó este vídeo no olviden dejar un comentario un buen like y suscribirse en si no lo han hecho aún también las invito a que me visiten en mi página web bueno ahí estoy subiendo muchas cositas también espero que pues vayan le echen una miradita pérense una pasadita por allí y me comentan cómo les pareció el enlace se los voy a dejar en el primer comentario y también aquí en la cajita de descripción se los dejo para que ustedes puedan entrar con mucha más facilidad y bueno ahora me despido de ustedes no sin antes darles las gracias por siempre estar ahí de verdad verdad les agradezco mucho y bueno que tengan un resto de día muy bonito no 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 Gracias por ver el video.